Entonces, como habíamos partido al inicio de la clase, la semana pasada vimos historias de usuarios, cómo se organizaban en las distintas listas de tareas o los distintos espacios siguiendo la metodología SCAR y luego vimos el planning poker, donde utilizábamos estas tarjetitas y entonces en estas tarjetitas era que teníamos las distintas dificultades y le decíamos que utilizábamos una historia de usuario pivote y luego a partir de esa historia de usuario pivote, hacíamos comparativamente cuánto tiempo nos iban a tomar las siguientes historias de usuarios, ¿cierto? Eso y lo habíamos conversado. Entonces, la pregunta que siempre surge es, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en implementar? ¿Cierto? Y como habíamos dicho, estas tarjetitas acá, ¿esto significa tiempo? Estos números de aquí, ¿con tiempo? Por lo que usted había mencionado, normalmente es como un estimador de esfuerzo. Esfuerzo, no es tiempo. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Cómo respondo esa pregunta? Entonces, una de las cosas que hablamos, Scrum es un framework que es altamente empírico. Eso significa que uno aprende a partir de lo que está haciendo. Entonces, una de las métricas que vamos a ver más en detalle es la velocidad. Así le llaman. Velocity. Es cuántos puntos, o sea, cuántos de estos puntos yo estoy haciendo en cada iteración. Entonces, en Scrum esa iteración se llama sprint. ¿Ya? Veo cosas en el chat. Ah, ok. ¿Qué le parece? Ok. Entonces, el velocity, como se decía, es cuántos puntos yo hago en una iteración. En este caso, la iteración son semanales. Más o menos, según la fecha que están ahí. Ajá. Entonces, acá, lo que podemos decir, primero es determinar nuestra capacidad. Entonces, a ver, Jonathan, ¿cuál sería nuestra capacidad? ¿Cuántos puntos de historia somos capaces de entregar a cada sprint? Estoy viendo ese gráfico. Más o menos, porque no tiene todos los datos, pero más o menos. ¿La pregunta? Sí. ¿Yonatan? ¿Cuántos puntos de historia somos capaces de entregar a cada sprint? ¿El promedio, o no? ¿De las barritas? Sí. ¿Cuántos haría? Dale, tu promedio al ojo, ¿no? Ah, ya, vale. No sé, ¿44? Sí, 44, 45, algo entre 38 y 50. Y más cerca del 50 crea el 38. Entonces, 40 ya. Ok. Entonces, quiero que les quede claro cuál es el concepto de velocidad. Velocidad es cuántos puntos yo entrego en cada sprint. Entonces, por ejemplo, me voy a venir acá. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos nuestro trelo? Imaginemos que pusimos estas dos historias de usuarios. Obviamente hay que pensar que tenemos un backlog mucho más grande, ya. Y lo implementamos, se revisó, lo dimos por hecho. Si esto fuera un sprint, ¿cuál sería el velocity de este sprint? ¿Eso? ¿Sólo esos dos en todo el sprint? ¿Siete? Siete. Perfecto. Creo que queda eso por acá. Siete porque esta la habíamos estimado en dos, esta la habíamos estimado en cinco. Eso significaría que en nuestro primer sprint, nuestra barrita sería siete. Entregamos siete puntos de historia, siete puntos de dificultad o de esfuerzo, llamémoslo como queramos, en ese espacio de tiempo. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en implementar? Con esto, ¿cuál sería la información que podríamos deducir? A ver, Ignacio. Podríamos deducir, como, cuántos puntos de historia podemos procesar por tiempo, se podría decir. A ver, pensemos que nuestro backlog completo tiene cien puntos. Y aquí tiene cien puntos. O sea, no importa las historias, tiene cien puntos en total. Y nosotros sabemos que a partir de este primer sprint, de esta primera información que hicimos, porque ya hicimos correr un sprint, hicimos siete. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Cuánto tenía? ¿Ochenta, dijo? Cien, dije. Ah, cien. Entonces, ¿se demoraría tres semanas en hacerlo? ¿Lo podría calcular? ¿Tu operación existe? ¿Lo dividí por los puntos de historia promedio por semana y damos menos tres. O sea, los cien los dividiste en siete. No es que, digo, viendo el gráfico... Sí, pero no miremos el gráfico. Pensemos en nuestro caso hipotético. Nuestro caso hipotético es que hicimos una iteración. Supongamos que aquí tenemos un backlog lleno. En total, contando esto, eran cien. Y en esta primera sprint hicimos siete puntos de historia. Entonces, nuestra velocidad para este caso hipotético es siete. La pregunta es, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Serían diez y algo, entonces. Un poco más de diez semanas sprint. ¿Por qué? Porque se han dividido siete. Daríamos menos. Pero si fueran diez, son setenta. Todavía nos quedan treinta historias. Es más. Un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la división? ¿Para que le ayude? Once o doce, por ahí. Bueno, serían los cien divididos en los siete que estamos entregando, que son los promedios. Y acercamos al siguiente. Entonces, eso nos dice cuánto tiempo nos vamos a demorar. ¿Sí o no, Carlos? Carlos, ¿no está? No, sí estoy, pero no sé. ¿Cómo no sabe? Según nuestro ejemplo, nosotros a cada sprint estamos entregando siete historias. Nuestra velocidad es siete. Tenemos cien en total. Y ya dijimos que nos íbamos a demorar. No sé, los chicos dijeron once sprint. Doce sprint en terminal. ¿Eso nos dice exactamente cuánto tiempo nos vamos a demorar? O sea, sí, sí. Definimos los sprint como un periodo de tiempo. Ajá. Si más o menos los sprint se mantuvieran estables en una semana, podríamos sacar la cuenta. Sería la misma división. Serían esas diez, doce semanas, lo que fuera. Cien dividido en siete. ¿Cierto? Ese sería el tiempo que nos vamos a demorar. Ok. Entonces, ¿por qué es tan importante la velocidad? Primero, la velocidad no es constante, como se ve aquí. O sea, hay semestres en donde, hay semestres, digo, hay sprints en donde vamos a entregar menos, a veces un poco menos, a veces un poco más. No es estable siempre. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve el tener la variable velocity. Es súper importante. Lo vamos a averiguar un poco más en detalle. Probablemente en alguno de los videos yo lo voy a pasar. Pero nos sirve para dos cosas. Uno, para determinar en cuántos sprints pensamos que debiéramos terminar, si es que mantenemos los sprints de la misma duración siempre, que es una de las prácticas recomendadas. Y segundo, después del primer sprint, vamos a poder, volvemos a esto, pensemos que entregamos siete, ¿ya? Al siguiente sprint, cuando estamos haciendo el planning, cuando vamos a decidir cuántas historias vamos a tener en esta iteración, vamos a decir, nuestra capacidad basada en lo histórico era de siete. Entonces, uno va a empezar a elegir las historias de usuarios que ojalá te sumen siete. O que te sumen más o menos siete. Puede que te sume ocho, puede que te sume un poquito menos. Pero uno va a empezar a elegir las historias de usuarios que más o menos tomen ese número redondo de velocidad. ¿Sí? Ahora, lo que también puede ocurrir es que decimos, no, ¿sabes qué? Con esa velocidad no alcanzamos. No alcanzamos a llegar al final del proyecto, ¿ya? Pero lo importante, a ver, ¿qué lecciones quiero que saquen de aquí? Varias, ya les dije esas dos. Pero también otra importante es que nos estamos basando en este equipo particular, en un primer sprint, en los N-street acumulativos, y luego sacamos el promedio. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se contrata el proyecto, yo no tengo cómo decirle exactamente cuándo va a terminar el proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que es importante ver del mundo ágil. Otra manera de ver esto, y que también es una métrica interesante, es que uno podría poner un puntito, aquí el puntito es, cada uno de estos puntitos es una historia de usuarios, ¿ya? Entonces, ¿cuándo la entregué y cuánto tiempo me demoré en procesar esa historia de usuario? Cuando digo en procesar, es desde que pasó a Selected, hasta que llegó a Don. ¿Cuánto me demoré? ¿Sí? Paso por aquí, paso por acá, paso por acá. ¿Cuánto se demoró en salir? Ok, imaginemos que estas son horas. Esta de acá demoró poquito, esta en cambio demoró 20, y esta en cambio, no sé, 50 y algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta cuando uno va haciendo la historia de usuario, la historia de usuario, y va trackeando esta información? Primero te va generando información histórica, que puedes utilizar para proyectos similares en el futuro, pero por sobre todo, si es que tu backlog, que una de las cosas ágiles del mundo ágil, es que el backlog va variando, o sea, una iteración podemos tener 10 puntos de historia, pero a lo mejor se agregan nuevas y sube a 150, o a lo mejor se quitan 20, porque al usuario ya le dejaron de interesar ciertas cosas. Entonces, el backlog se va moviendo. Entonces, si queremos tener una estimativa de, mira, ¿sabes que se va a agregar algo al backlog? ¿Cuánto crees tú que nos demoraríamos? Si uno hace un trackeo como este tipo, puedes decir que con una incertidumbre, o con una incertidumbre del 50%, es que la historia de usuario se va a demorar 20 horas, en este caso, si es tiempo realmente procesado. Pero lo que sí te puedo decir, es que con un 90% de certeza, es que probablemente se van a demorar como 55 horas por la historia de usuario. Y esta información es súper valiosa para después estimar en el futuro. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entienden? Sí, profesor. Esto es súper interesante. Esto que les estoy contando, vale oro. A mí me hubiese encantado que me lo hubiesen enseñado en algún momento. Porque cuando tú estás haciendo estimativa, después te cuesta un montón, pero sin más, si desde ahora vas haciendo el tracking, de cuánto te estás demorando en las cosas, tú vas a tener un autoconocimiento de ti mismo, de cuando te llegue un proyecto y te digan, estímame cuánto te demora en hacer esto. Y tú vas a decir, oh. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Con un par de iteraciones, como acá, con un par de sprints, ya que estamos en Scam, con un par de iteraciones, nosotros ya vamos a saber que dado el baguio... Voy a cerrar aquí, que tengo un poquito... Entonces, lo que puede ocurrir es que uno puede decir, imaginemos que este backlog se va a mantener estable. Al pasar tres o cuatro iteraciones, yo más o menos sé cuál es mi velocidad promedio. Entonces, podría estimar que dado todo ese backlog que tengo, no llego a la fecha estimada con la que se cerró el proyecto. Que era lo que les mostraba la semana pasada, que les decía, normalmente los proyectos se venden con una fecha límite. Entonces, ¿qué es lo que podríamos gestionar? La fecha, la cantidad de gente que está trabajando en el proyecto, la calidad del proyecto, o el alcance del proyecto. Esas son las únicas cuatro variables que podemos mover. Lo ideal sería que decimos, ojalá podamos mover la fecha de entrega. Si no la podemos mover, nada que hacer. El cliente, ahí depende un montón del tipo de relación que uno tenga con el cliente. Luego, por seguir a la siguiente opción, quiero que discutamos, es aumentar la cantidad de gente. ¿Cierto? Y lo que ocurre, no sé si... Yo antes, cuando hacía otro curso, ustedes lo hacía leer el libro que se llama El Mítico Hombre Més. Es un libro como de los años 70, que es súper bueno. Y habla, por amas ve, explica por qué, cuando en realidad se incorpora más gente a un proyecto, en realidad la productividad baja. Entonces, incluir más gente puede ser una opción siempre y cuando estemos como al inicio del proyecto. Porque aunque vamos a bajar nuestra productividad, a lo mejor queda tanto proyecto que sí vale la pena. ¿Ok? Pero no es la primera opción. Sobre todo, es terrible cuando ponen más gente y el proyecto ya está en la última etapa. Al final, solo vas a alcanzar a perjudicar más el proyecto. Entonces, súper interesante eso. Entonces, pero lo importante es que aquí, con un par de iteraciones, nosotros ya vamos a saber más o menos cuánto es la velocidad y vamos a poder avisar con tiempo a quien está a cargo del proyecto, que a lo mejor necesitamos más gente, si es que fuera esa la opción. O necesitamos cambiar el tiempo. Lo otro puede ser mermar un poco la calidad. Pero eso ya lo vimos en las clases pasadas. Cada vez que se merma la calidad, lo que ocurre es que si hay un pequeño incremento en la velocidad, pero lo que pasa es que pasado un umbral bien corto, cada vez incorporar una nueva funcionalidad demora más que si hubiésemos tenido una mejor calidad interna del producto. Esto lo vimos hace un tiempo cuando estábamos viendo las variables de calidad del software. ¿Ya? Entonces, cambiar el plazo, ojalá, pero es poco probable que ocurra. Incorporar gente, a lo mejor, sí, siempre que estemos bien al inicio del proyecto. Mermar la calidad, mejor no lo planteamos. ¿Ok? Entonces, la única variable que nos queda es cambiar el alcance. Entonces, si queremos entregar en una fecha fija, al menos cortemos el alcance. ¿Sí? No tengamos todo ese backlog de 100, sino que tengamos una reunión con el cliente y prioricemos. Y digamos, no, lo que vamos a poder comprometer son tantas. Y si podemos meter algo más, perfecto. Pero la verdad es que nuestro avance histórico nos está diciendo que lo que podemos cumplir son tantas historias de usuario por, son tantos puntos de historia, por tantos sprints y por lo tanto en tal fecha, solo podemos entregar, no sé, 50 puntos. ¿Ok? Claro, hasta aquí. ¿Les hace sentido lo que le estoy contando? ¿Sí? ¿No? ¿Se durmieron todos? Sí, brofe. Sí. Ya, súper. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo calculamos el tiempo, pero si no tenemos información histórica? A ver, antes de empezar a esto, o sea, quiero de verdad recalcarle la importancia o el cambio de paradigma tan fuerte que hay aquí. Uno, es que decimos, ok, vamos a vender a lo mejor un proyecto cerrado, o sea, cerrado en cantidad de fecha y alcance, pero la verdad es que probablemente no vamos a cumplirlo. Pero al menos teniendo un proyecto en el que ya hayamos trackeado más o menos la información, los siguientes proyectos de características similares, ojo, con esa salvedad, de características similares, podríamos tener, llegar a saber, un intervalo de confianza con el cual hacer una estimación. ¿Sí? Y eso es súper potente, súper interesante. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos información histórica? Entonces, cuando no tenemos información histórica, tenemos que recurrir a otros momentos. Ahí están, puntos por función, el COCOMO que deben haber visto, y también el que yo he utilizado en la industria y que también es súper utilizado, es el puntos por caso de uso. ¿Ya? Entonces, una manera, cuando no tienes histórico de nada, pero tienes que hacer una idea por qué hay que cerrar un proyecto, por qué hay que hacer una propuesta económica sobre algún sistema, es bueno utilizar los puntos por caso de uso. ¿Ok? Y los puntos por caso de uso es un sistema para calcular, teóricamente, tomando en cuenta distintos factores. Entre ellos la complejidad de tus casos de uso, la cantidad, por supuesto, y requisitos técnicos y factores ambientales. Aquí yo le hice la presentación, la van a tener disponible, no es mi idea que lo veamos más o menos en detalle, pero, ok, cada uno de estos factores que están detallados acá se multiplican y te dicen el valor. Y cada uno de estos se calcula de una manera diferente. Entonces, este primer factor se calcula en base a los casos de uso. Ok. Luego, ¿y cómo se hace? Uno categoriza cada caso de uso según la cantidad de transacciones. Entonces, lo categorizas en simple, medio, complejo, cuando tú te estás imaginando, ok, cuando yo tenga que hacer este caso de uso, ¿cuántas transacciones va a ser? Mi proceso mental era ¿cuántas veces al menos voy a tener que tener interacciones entre Frontend y Vaquén? Yo les digo así súper sinceramente como lo he hecho yo. Ok. Tú te imaginas más o menos eso y categorizas el caso de uso en simple, medio, complejo. Luego, lo categorizas también en con quién va a interactuar esa funcionalidad. Si en realidad del otro lado va a haber una API, va a haber un usuario, ¿cuál es el protocolo por el cual me voy a conectar o voy a hacer uso de esa funcionalidad? ¿Ok? Con esos dos factores se calcula. Luego, viene el factor de la complejidad técnica. Y aquí de nuevo, es una estimación en donde tú valoras o evalúas todos estos factores que están aquí, que ya vienen con un peso definido por el mecanismo, por el método de evaluación, y luego tú le das un valor que va entre 0 y 5. 0 y 2 es irrelevante, entre 3 y 4 es medio, y 5 es esencial. Entonces, tú le pones estos valores aquí, o sea, por ejemplo, para este sistema que ya tiene el ejemplo, que se ha distribuido, es irrelevante. ¿Ok? Entonces, este factor ya viene dado por la fórmula, estos factores también vienen dados por el método. ¿Ok? Entonces, esto no hay que pensar, uno lo que llena es esto, y ahí te da un resultado. ¿Sí? Y ahí tienes que pensar, no sé, la eficiencia para el usuario final, la facilidad de instalación del sistema, si tiene que ser concurrente o no, ¿ya? Todas esas cosas las vamos evaluando. ¿Qué tan importante es para el sistema? Y eso te va a dar un valor. Luego, el último punto son los factores ambientales. ¿Se acuerdan que yo les voy a ver en la primera? Era este. Factores ambientales, es la última parte. Entonces, los factores ambientales también están dados por la metodología, también vienen con unos pesos dados, y luego, aquí es donde uno le coloca el valor, y la regla es la misma. ¿Ya? O sea, se evalúan entre 0 y 5, tal como el anterior. Y luego se te va a dar un valor, y eso se mete a la juguera, y luego uno multiplica, lo hace feliz, y luego lo multiplica por, por un valor que tiene que ver con este de aquí. Que es como fijo, normalmente cuando uno considera que la, es el primer proyecto que se hace de este, se considera 20. Bueno, y ahí uno mete la juguera, y se acompaña. ¿Ya? Ahora, yo sé, esto ustedes lo pueden revisar, está súper disponible, está más que documentado, en todos los lugares, así que a mí no me interesa que se aprendan de memoria, nada de esto, me interesa que lo que, a ver, ¿qué me interesa? Que sepan, que hay métodos, que están basados, en temas teóricos, por los cuales tú, tomas en consideración, los casos de uso, los factores técnicos, los factores ambientales, tu factor de productividad, que era el último que vimos, lo multiplicas, y te da un valor. ¿Ya? Ahora les quiero mostrar, que no creen que esto no se lo aumenta, por ejemplo, esta es una estimación de esfuerzo, en la organización que yo trabajaba, la teníamos aquí en una planilla, este era mi caso de uso, este es un, este es un producto, del cual yo era jefe de producto, entonces teníamos que hacer un, reescribirlo, entonces yo estaba sacando, cuánto nos tomaría rehacer, para que no crean, no queden en el mundo, así como, hoy no, esto es pura teoría, y nadie lo utiliza, y no sé qué, no, porque ven que es verdad, y vienen los parámetros, acá nosotros utilizábamos ROOP, que es una pequeña variación, del proceso unificado, entonces teníamos, por cada una de las etapas, del proceso de software, qué porcentaje, de cada uno de los roles, íbamos a utilizar, ok, pero esto es un detallito, que solo es, extra, de lo que ya vimos, pero aquí están, los mismos factores técnicos, que le estaba diciendo, en el método anterior, entonces aquí yo lo evaluaba, y cambiaba esto, y me daba el valor, los factores ambientales, la misma cosa, y el factor de productividad, que lo manejábamos en 20, porque, bueno, y aquí teníamos un par de reglas, y la parte divertida, es que acá, obviamente, tú lo haces un rato, y lo piensas, ¿cierto? Pero acá tú escribes, primero, todos tus actores, y todos tus casos de uso, yo, en mi versión, pero porque a mí me ayudaba a aclararme más, que yo lo hacía por agrupación funcional, entonces cada uno ve estas cosas, y aquí está evaluado, y entonces después aquí ocurre la magia, de que si uno cambia de mediano a simple, no sé qué, te va a cambiar, entonces aquí, 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 un lindo producto, y entonces esto me salía que me daba 833 puntos por caso de uso, al agregarle todos los otros factores que le estaba diciendo, el técnico y el ambiental y el de productividad, me daba otro valor, y yo siempre le ponía un porcentaje arriba, 30%, por ejemplo, o 20%, y eso me decía que entonces este proyecto iba a ser como 15.000 horas de esfuerzo, y en la compañía nosotros utilizamos un factor de que por cada hora de esfuerzo es más o menos 1.3 UF, y entonces teníamos un proyecto de 19.000, casi 19.500 UF, o sea, hacer esto era como 600 millones de pesos, ¿ya? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Por varias razones, uno, para que sepan, que cuando no tenemos información histórica, y ese es el valor gigantesco de la información histórica, nosotros igual, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, siempre que tenemos que hacer un esfuerzo de desarrollo súper grande, tenemos que tener más o menos una estimación, porque alguien tiene que decir, ok, eso significa que yo voy a tener que gastar toda esta plata, y poner a toda esta gente durante todo este tiempo a trabajar en este proyecto, ¿ya? Por eso es que es tan importante la parte de la estimación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Sí, profesor, es que me parece por lo menos igual interesante cómo se realiza la estimación, porque recuerdo que cuando tuvimos fundamento, no recuerdo que hubiese una adaptación por lo menos en los puntos de caso de uso que asimilar a los riesgos, entonces por eso igual como que eso lo encontré, me llamó harto la atención igual, como para que, como para poder, como incorporarlos dentro también en los procesos de toma de decisiones, y sobre todo en los pasos de la inversión, que por lo que veo se notaba que era bastante importante. Súper. Sí, o sea, yo creo que muchas veces nosotros, sobre todo cuando estamos como estudiantes, no entendemos para qué hay que estimar, o no entendemos la importancia de estimar, pero yo creo que hay dos importancias súper grandes, una de ellas es que ustedes desde ahora, con todas las tareas que ya han hecho, ustedes debieran tener en su cabeza lo que hicimos la semana pasada, que era el que se acuerda que yo les decía, tomemos esta historia, creo que no me acuerdo cuál de las dos fue la que pusimos, y hacer el checklist, de qué cosas significa hacer esta historia de usuario, qué tengo que hacer, cómo desarmo, cómo desgloso esa historia de usuario, en tareas que son procesables y que yo sé que tengo que cumplir, eso es una cosa, una habilidad que hay que desarrollar tempranamente, porque se necesita mucho entrenamiento para lograr hacer eso, eso es una de las cosas que ustedes debieran pensar en primera instancia, y luego el ver que uno a veces se tiene que comprometer con fechas, punto, y es la vida, entonces, ¿cómo lo hago si es que ya tengo información histórica? Bueno, si es que tengo información histórica, yo contrasto, o sea, yo por ejemplo, cuando era jefe de producto, o sea, yo pasé con temas de estimación en los distintos roles, o sea, cuando era ingeniero de software, me llegaban casos de uso y me decían, ¿cuánto no crees que lo puedes tener listo? ¿Cuánto se demora hacer esto? Y me iban a preguntar así, entonces, en esa época, como que yo hacía el desglose, ¿ok? Tendría que hacer todas estas cosas, entonces, más o menos me demoro tanto, ¿ok? Yo creo que más o menos me demoro no sé cuánto, o basado en otras cosas que me demoré, esto se parece, y entonces me demoro tantas veces, esto otro que ya conozco, y después, bueno, dependiendo del rol que tú estés, cuando tienes que diseñar un producto nuevo, por ejemplo, para este caso, yo hice, yo me acuerdo bien, porque este fue una presentación con los gerentes, de si vamos a hacer este sistema nuevo o no, ¿ya? Porque ya había una versión andando, pero daba tantos problemas, tenía tantas incidencias en producción, que no sabíamos si lo íbamos a hacer de nuevo, entonces, mi labor era ver si valía la pena hacerlo de nuevo, entonces, por ejemplo, aquí no se ve, pero lo que hice fue ver las dependencias entre los distintos módulos, y entonces, armar distintas maneras en las que, dependiendo de los clientes, y dependiendo de las funcionalidades que tenía cada cliente, ¿qué proyectos podíamos hacer? Entonces, por ejemplo, un proyecto que solo tomara la administración de pago y la conciliación, primero, y entonces, este sector, más esto, cuántas historias de usuario podían dar, entonces, podíamos hacer algo incremental, por eso que el ciclo de vida, y yo le insisto ahí, en que sepan bien las fases, vamos a ver, sirven para hacer ese tipo de proyectos, para que, yo presenté cuatro tipos de proyectos, pasaba esto, o sea, por ejemplo, dos, si hacemos la etapa de diseño primero, ¿qué pasa si entregamos estas dos componentes primero, y después las otras? ¿Ya? ¿Y cómo eso se podría paralizar, y dependiendo de los equipos? Entonces, es súper interesante ver esta, esta parte, y quiero que les queden en la cabeza que, que se utiliza, o sea, dependiendo mucho del rol donde estén, de seguro, alguien le va a decir, ¿cuánto tiempo te demoran hacer esto? ¿La pregunta que está ahí? Absolutamente les va a llegar. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario? Estaba pensando como, igual como lo que vimos en Fundamento, es que, o sea, se puede hacer la estimación si no tenemos datos históricos, pero igual hay que tener experiencia, como para poner esos puntajes, como, como en el caso del curso, como que estábamos inventando un poco igual, porque, no sabemos en realidad cuánto vamos a demorar, o no, nunca lo habíamos hecho. Claro, sí, pero por ejemplo, para eso es súper bueno mirar esto, o sea, por ejemplo, en mi plantilla esto, que yo pongo aquí la complejidad de este caso de uso, es cierto que tenemos tres, tres maneras, o sea, tres grupos de evaluación, o sea, podría ser simple, mediano, complejo, y que eso tiene que ver con las transacciones, o clases, ¿ya? Entonces, ahí, por eso que es tan importante desarrollar eso del desglose, entonces tú te pones a pensar, ok, si tengo que, no sé, a crear tal cosa, ¿cuántas interacciones va a generar con el backend, o con cuántas clases yo más o menos podría moderar esto? Obviamente, aquí tenemos un rango grande, sabemos que nos vamos a equivocar, o sea, pero al menos te da una sensación un poquito más acabada del análisis, de cuánto te podrías comprometer, ¿sí? Entonces, este tipo de reglas son súper valientes. por ejemplo, si se fijan acá, un caso de uso se vuelve complejo, inmediatamente, si es que una persona es la que interactúa con él. ¿Por qué? Porque las personas son medias impredecibles, pueden hacer clic en cualquier lugar, y no nos, a veces pensamos que lo van a utilizar de otra manera, que no fue la manera en que nosotros, intencionalmente hicimos la aplicación. Entonces, si se fijan, uno ahí considera que es complejo, pero en cambio, si le es una API, para conectar dos sistemas, ahí es simple. Entonces, por eso este tipo de criterios, se pueden utilizar, se utilizan, y por eso a mí me gusta un montón este, este modelo de estimación, porque uno va considerando aquí, lo va poniendo medio, alto, o sea. Obviamente, nadie, por ejemplo, una estimación de este tamaño, nadie me iba a alejar, si eran, en vez de 14.994, yo creo que son 14.997, ese tipo de conversa no es, ¿ya? Lo que sabemos, es que va a demorar entre 1000 y 2000 horas, o sea, ese es el tipo de conversa que uno va a tener, ¿ya? Y por eso es que uno le pone un riesgo, le pone ahí variación, pero te da un orden de magnitud, para saber cuánto va a demorar. Yo les puedo contar, que al final este proyecto, se hizo, y se vendió para unos, porque esto es una solución de banco, se vendió para bancos en la, que tenían sedes en Panamá, Puerto Rico, no, República Dominicana, y Venezuela, y al final, si bien salía como 600 millones de pesos, creo que se cobró como 5 millones de dólares, por la licencia, entonces, por los distintos bancos, habían como tres licencias de producto. y al final igual se hizo. Pero es una responsabilidad súper grande, tener que, que mirar esas cosas, yo cada vez que tenía que hacer trabajo de este estilo, me enfermaba, del estómago y de los nervios. Sí, profe, le quería consultar dentro de la, dentro de la estimación, por lo menos, claro, porque usted consulta de que, la estimación, contempla solamente para el proceso, para el proceso de venta, de cierta forma, la estimación igual, contempla el servicio de post-venta, se podría decir, de cierta forma, como el mantenimiento, o sí. Tienes razón, es súper importante lo que estás diciendo, nosotros, aquí, solo consideramos hasta la puesta en producción, hasta la transición, y es súper relevante lo que estás preguntando, porque, por ejemplo, yo cuando asumí, cuando estaba trabajando en esta organización, como jefe de producto, una de las primeras conversaciones, que tuve con el área financiera, fue, ¿cuánto nos cuesta tener este producto? Nosotros lo ofrecíamos como servicio, no como licencia instalada, y, y la manera de calcular, normalmente, el costo de tener funcionando un sistema, sería, ah, mira, pago tanto en la licencia de tal cosa, tengo tal servidor, por ejemplo, incluso si lo tuviéramos en la nube, en este caso no era la nube, pero la cantidad de transacciones, que te van cobrando, ¿cierto? Y facturando por tenerlo en la nube, ¿cierto? Eso, todo eso, tú podrías decir, pero eso, es un costo ínfimo, comparado, con la cantidad de incidencias, que hay en tu proyecto, la cantidad de incidencias, de estas mantenciones, porque, por último, si es un control de cambio, si es una adecuación, de una nueva funcionalidad, una modificación, eso normalmente se cobra, ¿ya? Pero, si no, si no que es un fallo, de tu aplicación, que tienes que mejorarlo, entonces, ahí, es un costo súper grande, por ejemplo, una de las cosas, ¿por qué quisimos rehacer esto? Es porque teníamos cantidad de incidencias, una cantidad increíble de incidencias con eso, y cada de esas incidencias son gratis, o sea, gratis para el cliente, pero costo para la compañía, entonces, en esta estimación, no se considera eso, no se considera ese costo, siendo que es uno de los costos más grandes, pero también tiene que ver, por lo que les estaba explicando antes, que cuando uno dice, ok, tengo esta fecha de entrega, tengo este alcance, ¿qué pongo? ¿más gente? ¿o mermo la calidad? Normalmente, no pongo más gente, no cambio la fecha, ni tampoco cambio lo comprometido, y lo único que me queda es la calidad, entonces, escribo puras porquerías de código, y que al final, lo que hace, es que me salga más caro el futuro, y que la mantención lo termine pagando, entonces, hay que balancear, es súper complicado ese tema, eso, eso para la clase de hoy, como contenido, quiero que ojalá, les haya llamado la atención, que se hayan quedado con la sensación, de que, ok, esto es algo como ingeniero, que voy a tener que lidiar con ello, y que tengan un poquito más de herramientas, para lidiar ahora, con este tema, al menos, más que antes, eso, con eso ya, estamos mejor, ¿no? Entonces, ¿hay alguna otra consulta? Comentario?